Estamos en la costa del Saucet, trajimos alrededor de 14 chicos del pueblo, que son los más regulares en el Club del Mar acá, a disfrutar un fin de semana full en la costa del campo, que es un lugar que todavía nunca habían venido, y menos a hacer actividades del Club del Mar. En el día de hoy tuvimos un poco de traición del viento, entonces no pudimos hacer kayak, pero tuvimos una sorpresa, pudimos hacer una clínica de buceo con equipos autónomos de buceo con tanque, y eso creo que fue lo que más sorprendió a los chicos y lo que más disfrutaron, poder ponerse un regulador propio de la vez en la boca, respirar abajo del agua por más tiempo, fue algo muy lindo ver experimentar a un chico, porque a veces eso no me lo olvidó más. Hace un rato pudimos hacer una caminata también por el termarial de acá, en la costa del Souset, y estuvimos buscando diferentes algas, una especie de invertebrados marinos del intermarial, y ya estuvimos estudiando durante la temporada, y ahora la idea es ir a buscarlos a otro intermarial que nunca conocieron, así que estoy muy entiendo ahora, jugando con el agua, y ahí buscando a mis hijitos, a mis buenas, y sí, con el beso de la comisión, y cada vez mayor y cada vez más intensidad, pero tampoco me molesta el signo de la comisión. Este noche vamos a acampar en el campus de Cañón del Souset, y mañana vamos a ver el Souset, el árbol, y hacer algo de los cintieros, así que, nada, estamos muy contentos, y disfrutando a Jul, de todo esto que nos ofrece, y nos metaba en el Souset. ¡Gracias!